La Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para exonerar del pago de multas e intereses moratorios a los contribuyentes que tengan deudas con las alcaldías. Para acogerse al decreto, los contribuyentes deberán abocarse a la municipalidad para formalizar un plan de pago y cancelar una prima de un mínimo del 30% del tributo a pagar. El 70% restante deberá ser cancelado hasta antes del 23 de diciembre de este año. Si el contribuyente incumple el pago de una cuota, el plan quedará sin efectivo y deberá cancelar la totalidad de la deuda. Según establece el artículo 9, literal D, del decreto aprobado, no podrán ser incluidos en este decreto los contribuyentes a quienes la Administración Tributaria Municipal ya sancionó o enfrentan un proceso judicial por el no pago de los tributos. Los diputados que aprobaron dicho decreto señalan que esta disposición beneficiará a los contribuyentes porque ya no deberán pagar la totalidad de las multas ni intereses por la deuda y también generará más ingresos a las municipalidades. También era necesaria porque hay muchos contribuyentes que dejaron de pagar sus tributos a las municipalidades debido a los problemas económicos que generó la pandemia del COVID-19. Informo para ITV Noticias, Steven Anzora.